Bueno, mi plan de blog diario se está yendo carete porque llevamos ya dos días, llevamos dos días. Dos más de viaje. Y nada, que no hay tiempo, no nos estamos moviendo, estamos muy cansados, estamos limpiando el desastre de casa de mi tío, pero eso se va a quedar en el blog. Pero no va a entender, obviamente. Y nada, ya estamos dando una vuelta por donde vive. Por Buckers Hill. Y nada, ya está, ya está, ya está, ya está. Y nada, ya está, ya está, ya está, ya está. Es una peli, el árbol ahí, una puesta de sol. Y nada, ya está, ya está. Mira lo que hemos comprado Leo y yo. El mayor paquete de patatas del mundo, mira el tamaño, pese que estoy haciendo la peseta comparado con la otra, con los paquetes que hemos comprado toda la vida, y ahora cuenta la curiosidad, lo peor es que pesan lo mismo, así que esto es aire puro y esto está comprimido 25 gramos en cada una, pero un pound por 6 bolsitas de estas, es que es ridículo eh muy ridículo, y como se están poniendo de noche y ya un poco nos conocemos este bosque porque esto es todo bosque, pues vamos a ir volviendo y nada, no se me ocurre mejor manera para acabar el vlog, así que hasta otro día.